Oigan, pero quien está muy contenta es Eugenia Cauduro y nosotros por ella. Ella es una exmodelo mexicana, señorita México, actriz, protagónica estupenda además. Y hoy nos sentimos felices de recibirla en directo desde Ciudad de México. Eugenia, bienvenida a la Mesa Caliente, querida. Qué bueno verte. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Estoy muy contenta de recibirlas aquí en casa. Es una pena no poder estar con ustedes allá, pero ya nos conoceremos. Nos hubiera encantado, nos hubiera encantado tenerte, querida Eugenia. Ha salido la noticia en los últimos días de que estás más guapa que nunca, de que tienes una nueva figura, de que te sientes bien y quieres compartir eso con todas las mujeres. Pero muchas de nosotras nos preguntamos, ¿qué se hizo Eugenia que está tan bella? Compártenos, por favor. Bueno, me siento muy honrada de que tantas personas estén interesadas en esta transformación que he venido haciendo poco a poco con mi cuerpo después de 10 años de estarlo intentando, de estar recayendo, de perder la confianza, de volverlo a intentar, de seguir adelante. Es un proceso difícil porque detrás de un cuerpo llenito, obeso o con sobrepeso hay una historia bien fuerte que contar. Lo primero que yo quisiera decirle a la gente es que antes que juzgar o meterse con el cuerpo de alguien, primero se tienen que informar qué pasa en la vida de cada persona. Exacto. Entonces, yo quiero hoy ser la voz de todas estas mujeres que a lo mejor no tienen el chance de decirle a la gente, estoy pasando por un momento difícil, tengo un problema de salud, porque no necesariamente el sobrepeso, la obesidad tiene que ver con la comedera, tiene que ver con la tiroides, tiene que ver con las hormonas. Es decir, existe una gran ignorancia por parte de la sociedad para juzgar y sobre todo hoy en día, en donde pareciera que la apariencia es lo único importante. Ahora con las redes sociales, en donde hay programas, en donde con una obsesión absoluta, están enfocadas en estar muy fit o el cuerpo atlético o la dieta no sé qué o la dieta no sé cuál. Es bien dañino para todas las que en algún momento estuvimos. Bueno, yo sigo estando, digo, yo subí 33 kilos, he bajado 18, todavía tengo un sobrepeso de 12, de 12, 13 kilos. ¿Y cómo lo lograste? Muchas gracias, mi amor. Bueno, pues mira, ha sido un proceso, no te voy a hablar de varitas mágicas, no te voy a hablar de pastillas, no te voy a hablar de dietas, no te voy a hablar de soluciones inmediatas, porque eso no me resultó. Lo probé en su momento. ¿Y cómo lo hiciste? Y no, no es la solución. Te voy a decir, pero déjeme explicarles. Primero, hice una tregua con mi cuerpo. Es decir, y voy a llorar porque sí ha sido difícil. Ay, Eugenia. Pero te entendemos. De verdad, yo siento que estos procesos son los más lindos. Hay que reconciliarse con el cuerpo, o sea, y eso fue lo primero, o sea, lo primero que hice fue reconciliarme con mi cuerpo. Eugenia, de verdad que tu testimonio es tan importante, es que se nos está acabando el tiempo, pero vamos a seguir hablando contigo, vamos a continuar esta entrevista para después poderla compartir con nuestros televidentes, porque es demasiado importante tu testimonio. Sí, lo que estás diciendo. Te agradecemos mucho. No, hay mucho que decir, o sea, en realidad no son tres ni cinco minutos, o sea, mucho que decir. Quédate ahí, pero primero que hay que empezar. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en La Mesa Caliente, pero seguimos platicando con Eugenia Cauduro este tema tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!